Queremos que su idea de negocios se convierta en éxito. Por eso, construiremos la ruta que seguirá el proyecto para alcanzar cada metapropuesta, el plan de negocios. Esta determinará las decisiones que debe tomar para el establecimiento, operación y generación de ganancias, como generar valor para sus clientes e ingresos para mantener un saludable crecimiento. Paso 1. La propuesta de valor. Es el producto o servicio que ofrece su negocio al mercado meta. ¿Qué problema o necesidad del cliente atiende su negocio? Defina también la ventaja competitiva, esa característica que marca la diferencia con respecto a lo que ofrece la competencia, por qué y cómo es mejor su idea de negocios, cómo mantendrá la ventaja a través del tiempo. Paso 2. Mercado meta. Detalla cada rasgo que influye en la decisión de compra del segmento, a qué tipo de clientes beneficia su negocio, qué características son importantes para ellos. Recuerde, mientras más exacta sea la descripción, mayores serán las probabilidades de éxito. Paso 3. Organización. Es la forma en que se estructura su negocio para proveer el producto o servicio. ¿Qué pasos o sistemas necesita para funcionar? ¿Cómo se organizará cada departamento? Paso 4. Estructura de costos y ganancias objetivas. Establece las fuentes de ingresos del negocio y la contribución de cada una al total de ganancias. Paso 5. Plan de inversión. Paso 5. Plan de inversión. Define la cantidad de dinero necesaria para lanzar el negocio y mantenerlo en operación. Paso 6. ¿Cuál es el total de gastos y cuándo necesito tener el dinero para cubrirlos? No tenga miedo de modificar el PLAX. Este es la base para dotar de objetivos y estructuras, su forma de hacer negocio. Gracias por ver el video